Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de los de self-hosted en el que te enseño a instalar algún tipo de herramienta algún tipo de herramienta que puedes alojar en tu servidor, en tu VPS, en tu Raspberry en un ordenador personal, donde tú quieras simplemente tienes que instalarlo, configurarlo tal y como te comento y tenerlo funcionando en pocos minutos o segundos todo depende un poco de lo complejo que se haga ya has visto que en otros vídeos pues al final se me ha complicado bastante la cosa o se me ha complicado menos, pero poco a poco lo hemos ido sacando sobre todo cuando uno es un poco, en fin, que no lee las instrucciones que uno mismo se deja ¿Y qué vamos a instalar? Pues vamos a instalar esta herramienta que te voy a enseñar ahora mismo que es Firefly Firefly es una herramienta, un gestor de finanzas personales que es open source y además es completamente libre se trata de una herramienta pues que te va a permitir gestionar todas tus transacciones gestionar presupuestos, categorías, etiquetas te va a permitir gestión automatizada utilizando diferentes reglas y por supuesto además tienes otra serie de características que van a hacer que tus finanzas personales funcionen un poquito mejor esto es un poco la idea de lo que es Firefly 3 ya ves que aquí que se trata de un sistema, un gestor de finanzas auto hospedado es decir, que tú te lo puedes poner donde tú quieras en concreto y yo te recomiendo que lo hagas dentro de un dentro de un VPS pero esto depende de cada uno lo puedes levantar por supuesto dentro de una Raspberry y va a funcionar perfectamente así que nada, vamos al lío y para ir al lío voy a abrir una terminal voy a aumentar un poquito las letras así, para que se vea bien lo que estoy tecleando perfecto y ahora vamos a ir al servidor que ya lo tengo aquí preparado a tarea o columna vamos a actualizar ZSH pues sí, ¿por qué no? ya lo tenemos actualizado fantástico y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es hacer un git clone del servidor como esto lo tengo también preparado git clone vale ya tenemos aquí el hostit y lo vamos a levantar en este caso con traffic como en los vídeos anteriores he estado levantando casi todos siempre con caddy pues ha llegado el momento de cambiar un poco se trata de ir actualizando modificando mostrándote diferentes opciones y diferentes posibilidades para que veas que tan sencillo es levantarlo con uno que con otro bueno, cierto es que con caddy es mucho más sencillo que con traffic pero con traffic tienes algunas prestaciones distintas así que nada vamos a levantarlo esta vez con traffic cselhostit ctraffic y ahora vamos a ver las instrucciones porque como te digo como siempre me las dejo vale git clone esto lo hemos hecho ya estamos dentro de caddy ahora lo que vamos a hacer es copiar sample.nv en .nv y vamos a editar bim.nv aquí lo único que tendremos que hacer es cambiar el servidor por servidor linux ya lo tenemos cambiado lo siguiente es copiar sample.traffic en traffic.yaml crear el archivo acme.json cambiarle los permisos si no tendremos problemas a la hora de funcionar json vamos a crear el usuario que no me voy a calentar la cabeza voy a dejar los mismos usuario y contraseña perdón y lo único que nos queda es crear la red docker network create proxy y con esto ya tenemos creada nuestra red ahora simplemente nos queda levantar traffic docker compose app menos d ahora se lo va a traer porque me he dejado este servidor limpito y docker compose logs menos f simplemente para ver que no hay ningún error vale pues más o menos esto está claro y ahora nos vamos a ir a la parte de el gestor de finanzas a la parte de firefly vamos a ver las instrucciones cat docker compose punto perdón las instrucciones están en readme vale git clone ya lo tenemos ahora vamos a copiar igual que antes sample.nv lo vamos a editar aquí hay eso está aquí al final y ponemos servidor linux punto es el s menos la y que más cosas nos ponía en las instrucciones hay que crear estos dos directorios que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y ya está ahora ya es un docker compose menos f docker compose punto yaml y menos f docker compose punto traffic que es lo que hemos elegido app y menos d aquí se trae dos imágenes una primera imagen que es a tarea o crony que ahora te explicaré sobre ella y una segunda imagen que es bueno perdón más imágenes se trae también la base de datos que en este caso es un maria db y por último firefly firefly es una aplicación que está implementada en php con lo cual además de firefly creo recordar que funciona con un servidor apache pero bueno todo esto no te tienes que preocupar porque va todo en el docker compose con lo cual en un momentito lo vas a tener todo esto instalado a la perfección vamos a esperar un poco y luego lo que vamos a hacer es correr el docker compose logs para ver un poco qué es lo que está sucediendo docker compose logs menos f a ver qué es lo que está pasando ya has visto que está aquí haciendo sus cositas por detrás está migrando tablas haciendo esto haciendo lo otro vamos a ir al navegador vamos a ir al navegador vamos a crear una nueva pestaña y que sea firefly punto servidor aquí la tenemos https dos puntos barra barra vale aquí está poniendo cosas ya no sé si firefly es inaccesible tu dispositivo está desconectado el servidor no funciona vamos a ver vale 97 21 a ver si hay algún error más yo creo que no hay ningún error aparentemente está funcionando a ver windows 8 a ver windows 7 vale control c vamos a mirar en tráfico a ver si hay algún error logs menos f amigo aquí es donde está el error https dos puntos vale vale ya sé dónde está el error vale no pasa nada vamos a ir a vamos a ir a firefly esto es muy bien perfecto ya estamos en firefly y ahora en firefly lo que tenemos que hacer es bim punto nv y al final vamos a quitar el https dos puntos barra barra y vamos a docker compose menos f docker compose yaml menos f docker compose traffic app menos dae por c recreate vale vale y vamos a echar una miradita a ver qué es lo que está sucediendo otra vez docker compose logs menos f y vamos a echar una mirada también vale ahí están haciendo sus cositas vale y vamos a ver si ya está haciendo vale ahora dice que bad gateway vamos a esperar que todavía está ahí dale que te pego ahora vale ahora sí ahora ya estamos dentro ahora tendríamos que crear una cuenta que vamos a hacer la cuenta de atareado contraseña voy a poner 1 2 3 4 5 6 7 y 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 no vamos a verificar porque tampoco vaya hombre el campo password debe contener 16 caracteres pues el campo password va a convertirse en atareado atareado y digo que registrarse vale pues ya hemos entrado esto es el aspecto que tiene five flight 3 vale entonces aquí bueno es cuestión de que te familiarices con todo esto porque tiene bastante tiene bastante chicha tiene bastante chicha eh una de las operaciones que hay que hacer que nos hemos dejado por ahí pendientes y que ahora te enseñaré ves estos son todas las transacciones en fin aquí tienes la parte del presupuesto de para crear un presupuesto el tema de facturas el tema de huchas que son depósitos de ahorro toda la parte de transacciones y la parte de opciones la parte del perfil el token de línea de comando este token es el que se tiene que utilizar para eh hacer llamadas eh auz verificación en dos pasos y la opción de borrar datos vale y ahora vamos a echar una miradita al otro a la otra pieza que teníamos aquí dentro que estaba en el cron es crony vamos a echarle una mirada crony bin crony punto nv y aquí está el token aquí es donde le tenemos que pasar el token para que funcione las llamadas porque esto se utiliza en si ahora entras en crontab bueno vamos a entrar directamente aquí crontab docker user este token se utiliza aquí y se utiliza directamente para hacer llamadas cada cinco minutos y para que haga todo el trabajo de fondo que realiza habitualmente filefly entonces como te digo esto es ir aquí token de línea de comando lo vamos a copiar y de nuevo nos vamos a ir aquí bim crontab docker user perdón aquí no en bim crony punto nv y aquí al final pegamos el token una vez lo hemos pegado ya salimos perfecto y ahora que nos quedaría pues nos quedaría otra vez reiniciar nuestro docker compose con todas sus cositas a ver esto no lo vas a tener que hacer más veces ahora porque como lo estás configurando pues necesitas unos pasos adicionales pero una vez lo tengas todo perfectamente configurado ya te tienes que olvidar ahora de nuevo vamos a echarle una mirada al docker compose logs menos f para ver y esperarnos hasta que haya terminado todo el proceso como ves tarda un poquitito vale parece que ya está vamos aquí le vamos a dar a recargar ahora ya no nos da opción de crear un nuevo usuario atareado arroba atareado control c y la contraseña la misma perfecto no le voy a dejar que me la guarde y vamos a acceder ves está desarrollado por Jim Skoul aquí ya estamos token de línea de comandos verificación de dos pasos la opción para borrar todos los datos y un poco todo y ahora si oh he cerrado que torpe file fly servidor linux aquí está perfecto vale ya estamos dentro otra vez de file fly vale y aquí dentro bueno lo que quería hacer era otra cosa lo que quería hacer era aquí docker compose ps-a ps perdón lo que nos va a demostrar es lo que tenemos vamos a entrar dentro del crony vamos a entrar dentro de crony con docker a ver con docker exec menos it crony sh ya estamos dentro de crony vamos a hacer un docker user un cat un eco de token y ahora vamos a hacer un curl http dos puntos barra barra firefly tres dos puntos ochenta ochenta esto realmente no hace falta hacerlo simplemente es por dólar token hay que escribir bien curl ves se ha disparado el job ha tenido éxito en fin está todo funcionando correctamente que era un poco lo que quería mostrarte te lo he mostrado de una manera bastante artificiosa porque he tenido que entrar dentro del contenedor mirar cual era el token ejecutarlo pero vamos tú de esto no te tienes que preocupar de absolutamente nada porque todo esto se hace en segundo plano no vas a tener problema de que esto no funcione vale sí que veo que aquí este debería de llamarse docker use no docker use vamos a salir de aquí y vamos a mover crontab esto lo cambiaré directamente en el repositorio para que no tengas problemas docker user a crontab docker use docker use vale ahora no lo tengo claro si lo estoy haciendo bien pero bueno sea como sea yo lo dejaré bien en el en el en el repositorio de github para que lo puedas instalar sin ningún tipo de problemas y poco más que contarte ya has visto todas las posibilidades a ver ahora se trata de que trabajes tú sobre five flies que trabajes sobre este sistema de presupuestos y que le vayas dando una pensada a cómo organizarte ya has visto que tienes aquí una barbaridad de trabajo para hacer y poco más espero que te haya gustado este nuevo vídeo espero que lo disfrutes y sobre todo que empieces a utilizar five fly y le saques provecho también fíjate o por recordarte toda esta parte del crontab al final lo que hice es montar una imagen preparada con un cron para que se ejecute periódicamente y vaya haciendo las llamadas cierto es que podríamos haber utilizado el cron del propio sistema pero a mí no me gusta a mí no me gusta porque al final todo esto se queda contenerizado se queda en su propio paquetito se queda todo muy majo y muy aseado y no estás afectando al resto del sistema si en un momento determinado esto lo quitas pues ya lo has quitado pero ponte que por la razón que sea lo quitas y tienes puesto estas mismas instrucciones en el cron del sistema tienes que recordar que lo tienes que cambiar tienes que recordar que lo tienes que actualizar no solamente esto en el cron del sistema también debería de estar o por lo menos en las variables de entorno también debería estar el token y al final son o es dejar todo esto un poco a la vista para que alguien pues haga cosas que no debe hacer por eso meterlo todo en contenedores meterlo todo en un docker con post es mucho más eficiente y mucho más aseado y nada más espero que te haya gustado este vídeo y espero que lo disfrutes mucho venga un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego